Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El Instituto Cultural Penuano Norteamericano les da la bienvenida a la inauguración de su sede en Chimbote. A continuación, las palabras de bienvenida del señor Percy Catale-Panzanilla, Jerez General de Lina. Señoras y señores, por la오idina de Lina, este es una fecha muy especial para todos nosotros. Hoy nos hemos reunido para celebrar la assembleración de una sede que estamos seguros que iniciará a los ejes de 4.000 por la brecha y votos. Los miles de alumnos que han pasado con las aulas han sido testigos de nuestra historia, la cual tiene que conviviar con la voluntad, el fomento a la educación y a la cultura, aportando para el desarrollo socioeconómico del Perú y manteniendo la presión útil entre los centros financieros de toda la comunidad. Desde nuestra Fundación hemos tenido objetivos que nos encaminaron a convertirnos en una institución seria competitiva, moderna y deficiente, comprometida con la responsabilidad social y la constante mejora de las técnicas de enseñanza. Esto nos ha permitido ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de acceder al conocimiento de un nuevo idioma y ampliar sus horizontes personales y profesionales. Hoy podemos afirmar que, gracias a la experiencia que quería en la enseñanza de idioma inglés y al constante apoyo que damos a la actividad cultural, somos una de las instituciones educativas más reconocidas del país. Esta es mi experiencia en la que buscaremos trasladar a Cialibna C. Chimbote. Queremos que Chimbote sea Chimbote Bilingüe. Además, hemos buscado apoyar a las instituciones educativas. Una de las formas es a través de los recibimientos de becas a los alumnos con mejor rendimiento de los colegios públicos. Por ello, en julio pasado se entregaron cinco becas durante la primera convocatoria que está en Chimbote. Asimismo, tenemos el agrado de enunciar que en noviembre se realizará el primer concurso intercultural de inglés para alumnos a partir de 12 años en toda la región Ángel, cuyo premio es conseguir empleos para reforzar sus estudios de inglés. Mirando en el futuro, nuestro principal compromiso es superar lo que hemos obtenido. ¿Qué hemos obtenido? Ser el primer centro binacional a nivel mundial. ¿Qué hemos obtenido? La acreditación. Ustedes sabrán que todas las universidades con este cambio de reforma universitaria les piden la acreditación. Pues nosotros los hemos obtenido. Somos los únicos en toda la numérica y en el mundo como centro binacional que los hemos obtenido. Y gracias a ellos se debe que estamos ahora en Chimbote. Mirando hacia el futuro, nuestro principal compromiso es superar lo que hemos obtenido hasta ahora y continuar cumpliendo el desarrollo de la educación y de la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Canales. Seguidamente le damos la palabra al doctor Germán Kruger Espantoso, presidente del Consejo Directivo de Educación. Muy buenas noches, señores y señores participados invitados. Bienvenidos a esta casa. Señor Regidor de la Municipalidad de Ocho Corte. Señor presidente de la Municipalidad de Ocho Corte. Señor presidente de la Municipalidad de Ocho Corte. Amigos todos. Para nosotros, nosotros en Bucarán, uno hoy día está quedado el primer consejo en la ciudad de Chimbote. por técnico para él. Recala en nosotros una gran importancia que tiene el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Chimbote. Cada día Chimbote va esperando con más y más fuerza su producto económico, su participación y su prestancia. Y por eso que ahora nosotros lo suminamos a este esfuerzo que hace todo la ciudadanía de Chimbote. Están presentes con enseñanza de otro idioma y así juntos trabajar y abrir la juventud en las puertas del mundo. Hemos escuchado con opinión que en el mensaje presidencial en el próximo 2015 va a haber obligación de licenciar el idioma inglés y decir que nosotros nos venimos adelantando cosas que construimos así. a su desarrollo y a la lucha contra la pobreza. Todos queremos tener más capacidad de conocimiento y más facilidad de idiomas. Poder encontrar las linditas computadoras que doy en inglés. todos los programas nuevos que en mi caso ya han sido un poco desfazados de mis hijos y mi nieto que me voltean en 30 segundos y esperemos poder nosotros con el esfuerzo de ustedes realizar este esfuerzo. Que esto se convierta en una realidad. el progreso de la ciudad. El progreso de la ciudadanía. Me honro en decir que el nombre del profesor directivo por lo que siempre estamos todos acá juntos. Vamos a ver el programa que es muy interesante todos los aspectos culturales todo lo que sea que se desarrolle en Lima lo vamos a pasar en el futuro por vivir y estar frente para que se puedan aprovechar y utilizar los programas. Quiero con ustedes invitarnos a que se acompañe y agradezco que inauguramos la sede de Caleche en Monta. Gracias por su compañía y vamos a volver un brindis por esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruben. Damas y caballeros, muchas gracias por su presencia. Los invitamos a disfrutar de la velada. Buenas noches. Gracias.